Los festeros de San Antón de Altura presentan el cartel oficial de las fiestas de San Antón 2023. Los festeros de San Antón de la Villa de Altura han dado a conocer el cartel oficial de las fiestas de San Antón que se celebrarán los próximos días 13, 14 y 22 de enero. El viernes 13 tendrá lugar la prendida de la soca en la Plaza Mayor, con curso de ajo aceite, reparto de embutido, toro embolao y disco móvil. El sábado 14 el día será exclusivamente dedicado a los festejos taurinos. Y el domingo 22 de enero, misa San Antón, bendición de animales, reparto de estampas y rollicos y el sorteo de los festeros de San Antón 2024.